Compañeros televidentes, muy buenas tardes. En este momento nos encontramos en la Dirección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja con el director de esta entidad, quien nos va a entregar declaraciones sobre el nuevo hurto a un nuevo punto de semaforización en Barranca Bermeja que se registró en las últimas horas, esta vez en el sector conocido como Obras Públicas. Está con nosotros Devin Son Gómez Martínez, él es el director de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja. Buenas tardes, director, y entrégale un reporte a la comunidad sobre esta nueva situación presentada. Sí, muy buenas tardes. Es preocupante la situación que se viene presentando en Barranca Bermeja con los diferentes cruces semafóricos de la ciudad. Esta es una situación que ya no aguanta más debido a que cada vez que pueden o vandalizan un cruce semafórico, un cruce que es importante para la ciudad, para la movilidad, para proteger la vida de cada uno de los habitantes del sector y los que circulan por ese sector. Hoy, nuevamente, el cruce semafórico de infraestructura o obras públicas fue vandalizado y nosotros, la verdad que ya tenemos cuatro puntos en la ciudad que han sido vandalizados. Últimamente, habiéndose reparado anteriormente, ya van tres, cuatro veces cada uno de estos puntos del sector de las 60. el sector de La Porra, el sector de Paso Nivel. La verdad que nosotros hoy hacemos un llamado de corresponsabilidad nuevamente a la comunidad de Barranca Bermeja, a la comunidad del sector, a los entes, a la policía, que nos ayuden a proteger estos equipos porque estos equipos no es tanto el costo que vale la reparada de cada equipo de eso, aunque sea que nosotros llevamos más de 100 millones de pesos en estas reparaciones, en estas vandalizaciones, es proteger la vida de los habitantes del sector, proteger la vida de las personas que se movilizan, a cuidar estos equipos porque nos permiten una movilidad segura. Director, ¿algún plan de contingencia ante esta nueva eventualidad? Nosotros venimos presentando hoy, hemos llevado a cada uno de nuestros agentes a cada uno de estos sectores, pero nosotros, la Dirección de Tránsito y Transporte no tiene la capacidad operativa para poder colocar un agente en cada uno de estos sectores. Nosotros trabajamos tres turnos, hoy tenemos agentes en los colegios, tenemos agentes en la 28, tenemos agentes en el Cruce de La Porra, tenemos agentes en el Paso Nivel, debido al tema de los carros que circulan por allá a las horas pico, los carros de carga pesada. Entonces, para nosotros es imposible colocar en cada cruce semáforo un agente. Para eso están los semáforos, para eso están los semáforos, para prevención, para proteger, para ayudarnos a proteger y la movilidad en el sector. Director, ¿esto en cuánto perjudica, por decirlo así, a la entidad por recursos? ¿Es una gran pérdida de dinero? Sí, es una gran pérdida de dinero y para nadie no es un secreto la situación que vive la Dirección de Tránsito y Transporte hace mucho tiempo. Hoy trabajamos al paso y al día con cada uno de esos. Estábamos trabajando nosotros para poder lograr, en estos días, lograr tener nosotros el contrato de mantenimiento de cada uno de estos cruces semafóricos. Hoy nos toca invertir los recursos en poder reparar estos cuatro cruces semafóricos que han sido vandalizados, pero es imposible ir a reparar cuando vemos que no tenemos la seguridad y la certeza que no van a volver a vandalizar estos puntos. Son las declaraciones del director de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, Devin Son Gómez Martínez, sobre este nuevo punto que fue vandalizado en Barranca Bermeja, el sector conocido como Obras Públicas. Con este ya son cuatro los puntos críticos de semaforización en Barranca Bermeja. Recordemos la 36, el sector de La Porra y también la intersección de la 60. Hace el llamado a las autoridades para que garanticen la seguridad y la protección vial frente a los hechos que se puedan presentar, ya que se pueden registrar accidentes por la falta de semaforización en estos sectores. Esto es todo por el momento. Desde la Dirección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, informo para Enlace Noticias, Yajaira Porras.